Es muy importante darle elementos a la población para que ellos puedan tomar la mejor decisión y en quién puedan confiar. Y yo lo serejo. Por eso hoy presento mi declaración 5 de 5. Este acto no solamente es un cumplimiento legal, es una demostración de mi firme creencia en la transparencia y la revisión de cuentas. No tengo nada que ocultar. Por el contrario, me siento orgulloso de lo que he hecho en mi vida política y en mi trabajo. Lo que ustedes verán en mi declaración de 5 de 5 es mi patrimonio, junto con el de mi esposa, forjado en más de 30 años de arduo trabajo. Hoy estoy aquí, abierto al escrutinio público, porque bien dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Presentación sin Gracias.